A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Prescolar el Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad. Y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Tenemos el orgullo y la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099-7372-081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. De don José Gervasio Artigas, padre de la patria uruguaya, un poeta dijo. La voz de Artigas alumbra en la oscuridad, y hasta las piedras saben a dónde va. Y en las noches, de fogón en fogón, se escucha su voz. Si la patria me llama, aquí estoy yo. De niño, los padres de Artigas querían que vistiera la sotana, pero su espíritu impetuoso estaba hecho para otros ideales. Artigas era ardiente, y su juventud indómita fue un constante contacto con la naturaleza bravía. Artigas supo del monte, de la vida ruda y libre, y mantuvo una estrecha relación con los indígenas charruas que, cuando Artigas lo propuso, se lanzaron con él a la lucha de independencia. Artigas propuso la independencia total, la repartición de tierras, la libertad civil y religiosa. Pero aquellas ideas eran demasiado para un país de terratenientes y de otros sectores conservadores. Al final, la lucha militar se decidió en contra de Artigas, y triunfó el poder centralista de Buenos Aires, que quería convertir al actual Uruguay en una provincia más bajo su mando. Derrotado, marchó al Paraguay donde el gobierno le dio un rancho, tierras y una pensión de 32 pesos. Artigas lo repartió todo entre los pobres, y nunca volvió a su patria. Don José Gervasio Artigas, el amigo de los indios charruas y de la repartición de tierras, de la libertad de pensamiento, estaba desapareciendo un día como hoy, 23 de septiembre de 1850. Y todavía resuena aquella frase suya. Quiero que los que hasta hoy han sido los más infelices, sean los más privilegiados en esta patria nueva. Las principales noticias del día Titulares Caso Bernal Comisión Internacional llegará desde Colombia para sumarse a la investigación. Jueza retomará audiencia de juicio contra Leonidas Issa. Desde el 2019 hay un protocolo para que funcionarios judiciales pidan seguridad, pero no lo usan, dice la Judicatura. La ONU confirma crímenes de guerra rusos en Ucrania. En el segmento de opinión, el gobierno y el IES. Los editoriales serán de Fabián Corral. Y las instituciones, Ramiro Ruiz, crisis política, José Hernández, por una cruzada nacional contra la violencia. Noticias del día Caso Bernal Comisión Internacional llegará desde Colombia para sumarse a las investigaciones. El lunes 26 de septiembre arribará a Ecuador una comisión internacional para acompañar a la investigación de la desaparición y muerte de María Belén Bernal. La noticia fue confirmada la noche de el jueves por la Fiscalía General del Estado. El equipo internacional estará conformado por varios especialistas. El aporte de los expertos permitirá continuar con un proceso objetivo y transparente, expresó la Fiscalía en un comunicado publicado en redes sociales. Los restos de María Belén Bernal fueron velados este jueves 22 de septiembre. Por ello, se instaló una capilla ardiente en un teatro de la Universidad Central del Ecuador. El cuerpo sin vida de la abogada fue encontrado el miércoles en el cerro Casitagua, en el extremo norte de Quito. El hallazgo se produjo después de 11 días de su desaparición, el 11 de septiembre. La Escuela Superior de Policía fue el último sitio donde se vio a Bernal cuando ingresó a visitar a su esposo, el teniente Germán Cáceres, instructor de la academia, quien es señalado como presunto responsable de la muerte de la abogada y está profugo. Jueza retomará audiencia de juicio contra Leonidas Issa. Después del 4 de julio pasado, cuando se suspendió la audiencia del juicio en contra de Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaye, por el presunto delito de paralización de un servicio público durante el paro de junio del 2022. La dirigencia se retomará el lunes 26 de septiembre. La decisión fue adoptada por Paola Bedón, jueza de la unidad multicompetente de la Tacunga Cotopaxi. La audiencia se producirá en medio de los diálogos que mantiene el gobierno con el sector indígena agrupado con la Conaye, Feine y Fenocin, y que están por finalizar en menos de 20 días. El 13 de julio del 2022, después de que se puso fin a un paro nacional de 18 días, los representantes del gobierno y de la dirigencia indígena se dieron 90 días de plazo para llegar a acuerdos en 10 temáticas consideradas como sensibles. Una de ellas es la relacionada con la seguridad y justicia en la que, entre otros requerimientos, este sector social plantea que se revisen las acciones judiciales que se siguen en contra de varias personas que participaron en la movilización de junio. El plazo para llegar a acuerdos vence el 12 de octubre del 2022. Desde el 2019 hay un protocolo para que funcionarios judiciales pidan seguridad, pero no lo usan, dice Judicatura. El asesinato del fiscal Edgar Escobal frente a la Fiscalía del Guayas reveló la inseguridad que existe en los edificios judiciales y los pedidos que desde hace meses hacen las autoridades locales para obtener mayores recursos y declarar en emergencia a la función judicial. Son un total de 385 jueces que hay en Guayas. Al menos 182 de ellos resuelven casos de ámbito penal y una cifra similar de fiscales que estarían expuestos, según María Josefa Coronel, la directora de la Judicatura del Guayas, quien mencionó que actualmente hay seis jueces con resguardo policial. Ella explica que desde hace años hay un protocolo para dar seguridad a los funcionarios, pero que muchos no lo aplican. Se trata de un formulario que está en la página web. Coronel indica que el pedido llega directamente a Quito y allá coordina con el Ministerio del Interior para asignar seguridad al funcionario. Como estas cifras se han incrementado, la directora de la Judicatura del Guayas menciona que su ambición es tener una unidad de seguridad judicial solo para funcionarios que les permita sentirse seguros. Mientras tanto, insiste que el Consejo de la Judicatura asigne el presupuesto necesario para hacer las mejoras y contratar seguridad para 47 edificios judiciales que hay en la provincia del Guayas. Ella mencionó que los recursos financieros que produce Guayas son cerca de 20 millones de dólares de que solo reciben 3 millones de dólares. Espera que se acabe con el centralismo y que en Quito consideren que Guayas merece un trato especial por la ola de violencia a la que enfrenta, pues prácticamente todas las semanas hay alerta de bomba en los edificios donde se dan audiencias. ONU confirma crímenes de guerra de rusos en Ucrania. La misión independiente de la ONU creada para investigar la invasión a Ucrania confirmó este viernes 23 de septiembre del 2022 que Rusia ha cometido crímenes de guerra que incluyen ejecuciones sumarias o violencia sexual contra niños ante lo que la delegación ucraniana pidió crear un tribunal que juzgue esos abusos al más alto nivel. El presidente de la misión, Eric Mus, compareció este 23 de septiembre por primera vez ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que aprobó esta investigación en marzo para enumerar una larga lista de crímenes de guerra en el área que por ahora han estudiado. Nos ha impresionado el gran número de ejecuciones perpetradas en las áreas que hemos visitado, subrayó el experto noruego, quien indicó que se han identificado estos asesinatos en al menos 16 localidades, con pruebas tales como manos atadas a la espalda de las víctimas, tiros en la cabeza o gargantas degolladas. Especialmente grafica fue su mención de abuso sobre niños, en algunos casos violados, torturados y detenidos ilegalmente, y sobre delitos de violencia sexual cometidos por soldados rusos en los que la edad de las víctimas oscila entre los 4 y los 82 años, en ocasiones forzando a familiares a ser testigos de los abusos. Mus también citó con ejemplos de posibles crímenes de guerra las torturas en centros de detención ilegal, tales como palizas, descargas eléctricas y desnudez forzada en ocasiones en zonas de territorio ruso a las que fueran forzosamente transferidas las víctimas. Tras el informe oral de la misión, que presentará un documento completo en su investigación en la sesión del Consejo de Marzo del 2023, la delegación ucraniana pidió ante el mismo organismo de la ONU la creación de un tribunal específico para juzgar los crímenes de guerra rusos durante la invasión. Entrevista del día En entrevista en Radio Sucesos la mañana de este viernes, Rocío Rosero, consultora sobre políticas de género, habló sobre los criterios sobre el caso de femicidio de María Belén Bernal. Veamos la nota. Hay un sentimiento de... extraño, creo, por decirlo menos. Hay un sentimiento de indignación en el país, en todos nosotros, por todo lo que ha ocurrido. Hemos sido testigos de una cosa terrible. Pero el tema aquí es, Rocío, justamente ese. ¿Cuándo dejamos de ser testigos para ser parte de una solución? ¿Cuándo dejamos de ver imágenes como la de Vinces, que un hombre pega a una mujer frente a todos y todos lo ven como un... prácticamente como un espectáculo? ¿O son una horda de cobardes los hombres que estaban ahí, que no pudieron reaccionar, aunque sea entre todos, para detener al sujeto? ¿Por qué tanta pasividad? La verdad es que esta es la preocupación de todos, desde el dolor, la impotencia. Y yo diría que es parte de una cultura de naturalización de la violencia, como ustedes han señalado al introducir esta entrevista, que lamentablemente hace que, miren ustedes, el ONU Mujeres señala que más del 60% de la población ecuatoriana naturaliza la violencia. Es tolerante con la violencia de género, es tolerante, 60% en más de medio país. Exactamente, exactamente. Y esto significa, esto es gravísimo, porque de ahí para adelante lo que venga en materia de política pública y lo que venga en actuaciones institucionales, personales, lo que hace es reproducir esa impunidad social que está basada en esa minorización de las mujeres, en esa violentación permanente, discriminación y violencias estructurales de todo tipo. Necesitamos un cambio, Milton. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un cambio como sociedad. Estamos viendo y le hemos planteado al Estado ecuatoriano desde el año 2018 que estamos en una emergencia social. A partir de la aprobación de la ley se les dijo, se advirtió que esta es una ola creciente a la cual había que poner un dique de contención. Ese dique de contención no puede ser otro que una acción sistemática de cambio de patrones socioculturales. Significa que todos y todas en donde estemos, en nuestra familia, en el barrio, en la organización política, en el medio de comunicación, en el espacio público, en el partido político, etcétera, en todas partes tenemos una responsabilidad precisamente para trastocar estos valores, para volver a instalar una ética en el comportamiento que nos permita poner en un lugar central la dignidad y la vida, la integridad, la dignidad y la vida de las niñas y mujeres ecuatorianas. ¿Cómo hacemos ese cambio entonces? Si hay esta cultura de cosificación, ¿no hay otra alternativa que un acuerdo, que un pacto social, que una, yo diría una actuación? Y lo he venido diciendo durante todos estos días, una actuación con Estado o sin Estado. Lo ideal sería que el Estado, que el gobierno que tanto prometió para ganar votos y estar ahora en Garondelet, lazo, porque dijo que iba a respetar, que iba a garantizar, que iba a aplicar la ley de violencia, que iba a dar presupuesto, todo dijo para ganar las elecciones. Pero en la vida cotidiana lo que hace es lo que hace la cultura machista, la misoginia conservadora más grave. Porque el ejemplo de la ley de interrupción voluntaria del embarazo es el ejemplo de cómo actúan las élites conservadoras que sólo miran su ombligo y su interés particular. ¿No es cierto? Convierte, convierte a las víctimas de violencia sexual en objeto, en objetivo de la persecución, de la criminalización que propone la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Se llena la boca diciendo que hay recursos para implementar la ley de violencia y de esos recursos no llegan, es un número que está en el aire en las noticias, pero no llega el dinero con tanto y sonante. Siguen con la política de achicar al Estado y donde se achica no es precisamente en el sector de las fuerzas policiales y de la seguridad. Se achica en los centros de protección a donde tienen que ir las víctimas de violencia y no tienen cómo ser atendidas en los centros de salud, en los centros educativos, en los centros de atención, de orientación estudiantil. Entonces está mal el modelo, Milton. El modelo es el que está mal y por eso yo traigo lo que usted dice a nivel global. El informe del desarrollo humano del PNUD que acaba de salir la semana pasada nos está señalando. O sea, si no ponemos como humanidad a las personas, al desarrollo humano en el centro, esta es la debacle, porque la discriminación, las desigualdades y las violencias van a seguirse incrementando, porque la voracidad del capital, la voracidad de la forma de este, de la forma que tiene de actuación este modelo económico, implica mayor explotación, subyugación, despojo de recursos naturales, que significa una serie de despojos también de los territorios, de las personas, de las migraciones masivas que estamos siendo testigos y de las guerras, por supuesto. Entonces, ¿cómo cambiar esa lógica? Esa lógica tiene en su corazón, en su ADN, el patriarcado y la misoginia como elemento central. No podemos cambiarlo de otra forma que no sea mediante una acción colectiva sistemática. La acción colectiva sistemática puede darse desde la sociedad civil, pero se tendrá una, yo diría, tendrá una duración o un alcance que puede ser muy puntual. Mientras que si hay un compromiso del Estado de hacer este nuevo pacto social en donde se regenere la institucionalidad misma, con una nueva conceptualización de que la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia son elementos centrales del desarrollo humano, que hemos retrocedido 15 años en varios indicadores que tienen que ver con los derechos de las mujeres, según lo están señalando los informes internacionales de la CEPAL y de la propia ONU. Entonces, es hora, ya no sabemos cómo más decir. Milton, ustedes nos han apoyado para presentar nuestra propuesta, el pacto político y fiscal que presentamos en el momento de la campaña. Oídos sordos. Entonces, no se puede, no se puede seguir viviendo como si nada pasara. Son unos gobernantes que están a espaldas de la realidad. Eso ya no es más posible. Por otro lado, Melba Rodríguez, gerente institucional del gestión del Plan Nacional de Vacunación, en Radio Sucesos habló sobre la minga de vacunación. Veamos lo que dijo. Y bueno, ¿qué nos puede comentar de cómo avanza esta vacunación contra COVID-19 en el país, de cómo se está aplicando las dosis de refuerzo, cómo ha sido la cobertura en general y qué se planifica para esta minga de vacunación? Así es, el Ministerio de Salud Pública, continuando con el desarrollo de su Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, planifica para este fin de semana también, al igual que el anterior, una gran minga nacional de vacunación contra la COVID-19 en todo el país, pero generando una priorización en las provincias en donde la cobertura de primera dosis de refuerzo aún está por debajo de la cobertura nacional. Actualmente, el país se encuentra con una cobertura del 52% en primera dosis de refuerzo, recordando que esta dosis se aplica a las personas de 12 años en adelante, que han transcurrido cuatro meses de haberse aplicado su esquema primario de dos dosis o una dosis a aquellos que se colocaron la vacuna CanSino. Y la segunda dosis de refuerzo, para personas de 18 años en adelante, que hayan transcurrido cuatro meses de haberse colocado su primera dosis de refuerzo. El país ha inoculado más de 37.8 millones de dosis. Hemos alcanzado una cobertura del 84% en esquemas completos de dos dosis o una dosis de vacuna CanSino, pero aún nos preocupa que hay grupos poblacionales a los cuales no hemos logrado una cobertura óptima. Por ejemplo, los más pequeños del hogar, los niños de tres y cuatro años, nuestra cobertura está por debajo del 25% en esquema completo. Y ahí incentivamos a padres y a cuidadores que se pueden acercar a todos los puntos de vacunación que van a estar disponibles en esta gran minga nacional, pero que generalmente están disponibles de lunes a viernes. Todos los centros de salud del Ministerio de Salud Pública tienen disponible las vacunas de COVID para garantizar primera dosis o segunda dosis, dependiendo el caso y la edad, y también las dosis de refuerzo 1 o dosis de refuerzo 2. Actualmente nosotros contamos con una positividad del 15%. Las recomendaciones mundiales establecen que deberíamos de al menos tener una positividad del 5% para considerar como un panorama óptimo. Pero, sin embargo, eso no está alejado de que no tenemos que vacunarnos. Hay que recordar que actualmente el Ministerio tiene esquemas de vacunación regular para niños, adolescentes, para adultos, y no estamos en pandemia de fiebre amarilla, de varicela, de poliomielitis, pero sin embargo nos vacunamos para esas enfermedades, para prevenirlas, para evitar complicaciones. Ese tiene que ser el panorama de pensar que pese y que en hora buena se han disminuido los casos, se ha disminuido la hospitalización, el número de pacientes hospitalizados en UCI o de fallecidos por COVID-19 no debe de parar la vacunación. La vacuna contra la COVID-19 es una vacuna que posterior a un determinado tiempo empieza a disminuir su inmunidad. Entonces, si un cuerpo ya no tiene la misma inmunidad de cuando se vacunó recientemente, porque ya han pasado cuatro, cinco, seis meses, necesita potenciar, reforzar, mejorar su sistema inmunológico para justamente poder disminuir la posibilidad de una hospitalización, de una UCI o de llegar a fallecer por la COVID-19. Los estudios de efectividad muestran que en el país las personas que acceden a una dosis de refuerzo tienen posibilidades de más del 95%, entre el 95% y el 98% con una dosis de refuerzo, de disminuir la posibilidad de fallecer, de evitar el fallecimiento. Y frente a las personas que no se vacunan, hay el beneficio ya de poder evitar esa hospitalización o esa complicación. Entonces, si bien es cierto que hay muchos mitos alrededor de la vacuna aún, nosotros invitamos a la ciudadanía y a través de estos espacios, gracias a ustedes, podemos decirle a la ciudadanía que las vacunas son seguras. Todas las vacunas que el ministerio tiene disponibles son seguras y son eficaces. Tienen autorización de la OMS y es necesario vacunarse para justamente protegerme de manera individual, pero también proteger a mi familia, a mi colectividad, a la ciudadanía en general a través de mi protección. Por eso esta gran minga de vacunación, por eso le decimos a toda la ciudadanía, tenemos disponibles las vacunas, acérquense a los centros de vacunación, a los puntos fijos de vacunación que aperturamos en los fines de semana. Vamos a estar en todo el país, en centros comerciales, en mercados, en unidades educativas, en terminales terrestres y con más de dos mil brigadas móviles desplazándose casa a casa para garantizar que la ciudadanía no tenga ninguna limitación de acceder a la vacunación. La minga en todo el país es de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, tanto el sábado como el domingo veinticuatro y veinticinco. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigos, gracias por estar con nosotros en este programa de telesucesos. Hoy vamos nuevamente a tratar un tema que es importante para el país y para su población. Me voy a referir a la situación financiera y a la deuda que tiene el Ministerio de Finanzas con respecto a una serie de temas como el seguro de salud, el seguro de pensiones, etcétera, al seguro social ecuatoriano. Hay inversiones que el Banco del Seguro ha hecho por varios miles de millones de dólares en bonos emitidos o en telefinanzas de corto, minado y largo plazo. No me voy a referir a eso, sino a lo que no está fiscalizado, no está auditado, que algunas personas creen que está en cerca de ocho mil millones de dólares. Cuatro mil quinientos millones de dólares de lo que es el seguro de salud, más otros seguros que administra esta institución respetable. ¿Qué hacer? El ministro dice que no paga mientras no estén habilitadas las cuentas. Entonces yo sugiero una cosa específica para que el gobierno la tome en consideración y la implemente. Dígale al Ministerio de Finanzas junto con el Seguro Social a la Contraloría General del Estado, dígale, forme un comité de cinco expertos nacionales e internacionales para que tengan una sola tarea, trabajando dieciocho horas diarias, siete días a la semana, para que en cuarenta y cinco o sesenta días sencillamente den un informe sobre el monto de deuda de la naturaleza que acabo de mencionar, seguro de salud, etcétera, que le debe el Ministerio de Finanzas al Seguro Social ecuatoriano. Y ese grupo sencillamente entra a todos los chequeos, entra a hacer el análisis y decide el informe. Ese comisión será de la Contraloría. Le dé el informe y el Ministro de Finanzas y Seguro Social saben, suponga usted que lo que es la deuda, seis mil millones de dólares. ¿Cómo pagar? El gobierno no tiene plata. Entonces yo digo, esta es la fórmula en mi juicio particular. Mil millones el gobierno debe conseguir internamente para mediante colocación de bonos de X plazo. Mil millones. Y mil millones pagarlo en efectivo al Seguro Social ecuatoriano. Y el saldo cinco mil millones, emitir bonos autorizados por el señor presidente, un monto a cinco años, otro monto a diez, a quince, a veinte, a veinticinco, a treinta años plazo. Así se liquida el asunto. ¿Qué hace el Banco del Seguro con estos mil millones de dólares? Pues bien, el director tiene que decirle, vamos a expandir masivamente el crédito de vivienda, crédito hipotecario de vivienda. Mucho más de lo que está haciendo pues el Banco del Seguro y mucho más de lo que están haciendo los bancos. El crédito de la vivienda es una inversión con efectos multiplicadores extraordinarios para ampliar las actividades económicas y crear mucho más empleo. Empleo preparado, empleo no preparado, etcétera. Sí, de esa manera se resuelve el tema. Pero yo creo que hay que hacer otras cosas adicionales en el seguro. Esa es la coyuntura, la coyuntura, nada más. Pero hay que aumentar el edad de jubilación cinco años. O se lo hace gradualmente o se lo hace de un solo, de un solo golpe. Sí, pero también hay que ver desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista del cálculo actual, sí, las contribuciones actuales de empleados y empleadores sencillamente es suficiente o no para poder analizar ese particular. Pero se necesita una reforma estructural. Hay una mesa de seguridad compuesta por una serie de personas, hombres y mujeres, de mucha experiencia en materia de seguridad social. Encárguese a ellos la elaboración de un proyecto de ley para que el presidente tome, analice y corrija si es necesario y lo envíe haciendo previo lobby con los partidos políticos, con las agrupaciones sindicales, etcétera, las cámaras de la producción. ¿Para qué? Para llegar a un acuerdo antes de que ese proyecto de ley se mande al Congreso Nacional. Y los partidos políticos tienen que entender que se necesita una reforma radical del sistema de seguridad social. Radical, ¿sí? No repetir lo que hicieron en Chile en la época del señor Pinochet, sino un sistema híbrido, un sistema mixto que combine temas de solidaridad con la parte individual que le conviene a cada trabajador, a cada afiliado del seguro social ecuatoriano. Esa reforma radical es necesaria hacerla. En la medida en que la coyuntura no se resuelve y no se resuelve el problema estructural del seguro social ecuatoriano, yo me temo que en X tiempo, X tiempo sencillamente va a haber insuficiencia de fondos. Ya no habrá suficiente patrimonio para que el seguro social siga pagando normalmente a los jubilados. Pero aparte de eso, mis amigos, el seguro debe mucha plata a muchos proveedores. Proveedores que dicen páguenme porque sencillamente voy a quebrar. Amigos, hay que hacer la reforma. He dado algunas sugerencias para la coyuntura de la deuda no auditada. Gobierno, acoge esas sugerencias y resuelve el problema. Gracias, amigos. Nos veremos la próxima semana. Editorial ¿Y las instituciones? Fabián Corral, El Universo. Sí, ¿qué pasa con las instituciones? ¿Qué ocurre con el Estado de Derecho, con la legalidad, la política y el principio de autoridad? ¿Existe representación en la Asamblea Nacional? ¿La soberanía popular es una realidad efectiva o es una ficción a la que se acude para legitimar el poder? Y lo más importante, ¿cirve el Estado a la sociedad? ¿Se justifican los impuestos que se cobran y cuyo destino concreto casi siempre se pierde en las nebulosas de la burocracia y en las sabias razones de los agentes del respectivo gobierno? Las instituciones, según se dice, son la piedra angular de los regímenes modernos, el sustento de la democracia y son además el argumento de todos los analistas que circulan en la televisión, la prensa y las redes sociales. Las instituciones son la apelación definitiva en cualquier debate y la tesis frente a la cual no hay más que decir. No hay instituciones y fin del tema. Sin embargo, ¿qué son las instituciones? ¿Son entidades burocráticas, espacios de poder, organizaciones enredadas hasta el infinito en sus propias reglas, estructuras que dan espacio a los innumerables empleados que consumen el presupuesto del Estado? ¿Son ese mar sin fondo en el que se ahogan los reclamos y mueren los derechos? ¿Tienen relación estos vaporosos y nunca bien definidos dinosaurios con la seguridad de la gente, con la certeza de nuestros destinos, con el rigor de las leyes, la validez de las sentencias y el respeto a los contratos? La verdad es que las instituciones, como tantos otros temas, se han convertido en un lugar común, en un tópico vacío, en una cápita de un discurso. Las instituciones, antes que con las leyes, tienen que ver con las reglas de comportamiento social, con los valores, con el carácter de una sociedad y su cultura. Barbaria significa ausencia de valores, orfandad institucional, negación de los acuerdos básicos que limitan la arbitrariedad. La civilización implica límites morales, compromisos que frenan, autoridades que responden, sentido común y buena fe. Significa democracia entendida como consensos básicos y tolerancia. Y como dijo Irene Vallejo en un libro formidable, significa una conversación interminable, una red de acuerdos y entendimientos tejidos por la gente y no necesariamente por el poder. Las instituciones, no los ministerios ni los ogros burocráticos, nacen y prosperan en la sociedad y generan la necesidad de tener leyes. Están determinadas por la cultura, por eso no se pueden sostener democracias liberales en sociedades autocráticas, ni se puede pretender que con la constitución se invente el Estado de Derecho. Esa es la lucha de fundar repúblicas en mundos con vocación autoritaria como América Latina. Por eso retoñan con tanta facilidad las dictaduras y por esa falta de cultura y de vocación liberal, los intelectuales de estas tierras deliran con los totalitarismos y se acomodan en las poltronas de dictadores abusivos. El fracaso del referéndum chireno se debe a que allá hay, aunque incipiente, una vocación, una cultura que niega los delirios de la izquierda. Fabián Corral, El Universo. Crisis política, artículo de Ramiro Ruiz. Las crisis políticas han sido las más despiadadas y no se les ha dado la atención para corregirlas. No olvidemos que causan conflictos culturales, económicos, éticos y morales. El país está soportando una crisis política, la falta de credibilidad a los dirigentes, conflicto de ideas y opiniones entre distintos partidos, acusaciones de corrupción prueban las dificultades. No existe una cultura de diálogo. En este contexto la política ecuatoriana se ha convertido en una cancha de insultos. Hace más de un año y medio el Ecuador participó en una voluntad y decisión democrática. Eligió al gobierno actual. Tiene aciertos y un trabajo pendiente en la solución de problemas difíciles de resolver. Los ecuatorianos presenciamos protestas contra el gobierno. Los partidos de derecha identifican como radicales y corruptos a los de izquierda. Los de izquierda califican de millonarios y corruptos a los de derecha. Estas ideas están en la mente de los ciudadanos. Hay que borrarlas con la conciencia y la certeza de que cada participación política es un aporte para perfeccionar el orden social, afinar los acuerdos y desacuerdos a través del diálogo. La historia de la política ecuatoriana se ha caracterizado por las luchas de políticos testarudos por conseguir el poder total. Se han utilizado las protestas, persecuciones, juicios o críticas contra quienes exponen opiniones de apoyo al régimen de turno. Los errores políticos cobran la factura. En estos momentos no hay líderes. Los partidos no tienen objetivos nacionales permanentes. Hace 30 años existían partidos nacionales consolidados con líderes de primera línea. Están en el recuerdo nombres de políticos importantes de diferentes partidos, aunque por otros errores no alcanzaron la presidencia de la república. Raúl Baca, Andrés Vallejo, Rodrigo Paz Delgado, Julio César Trujillo, Francisco Huerta Montalvo, Roque Sevilla y por citar algunos. Ahora no aparece ningún líder. En los últimos años ha deformado la historia de los partidos. A partir de la constitución política del año 1979, el Estado subvenciona la creación y el mantenimiento de los partidos políticos. Sin embargo, no se han esforzado para asegurar su existencia. Más bien, se han autodestruido. Cuando se definió el marco legal para el retorno al régimen democrático en 1979, se puso especial énfasis en la creación de condiciones para la conformación de un sólido sistema de partidos. Con la constitución de ese tiempo se promulgaron leyes de partidos políticos y de elecciones. Las disposiciones eliminaban cualquier otra forma de participación política y facilitaba la conformación de organizaciones de alcance nacional respaldadas en bases sociales relativamente amplias. Había que terminar un pasado de caudillismos y personalismos históricamente presentes en todos los niveles de la escena nacional. Liquidar además las agrupaciones políticas que funcionaban como comités electorales. Con las nuevas leyes, el objetivo central era exigir un cambio que había sido esquivo a la organización de las relaciones políticas. Al formar normas rígidas sobre la actividad partidista se proponía producir efectos en dos niveles fundamentales, en las conductas políticas de la población y en el sistema político. En la conducta se pretendía fijar prácticas alejadas del personalismo, del caudillismo y sus contenidos populistas. En el sistema político se procuraba fortalecer y consolidar las instituciones y los procedimientos de la democracia con instrumentos de participación social y representación. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. En los comicios seccionales del próximo febrero del 2023, la tarima política está llena de candidatos. Los partidos tradicionales todavía viven de sus caudillos. Los ejemplos más claros son el correísmo y el Partido Social Cristiano, que usan las imágenes del expresidente Rafael Correa y del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebodo. Presenciamos a una exagerada personalización de los aspirantes. Esta situación ha originado la pérdida de la calidad de los candidatos y el desgaste de representación institucional de los partidos. En las últimas encuestas, la población ecuatoriana ha revelado su rechazo a los partidos políticos. Junto con el Congreso Nacional, el Consejo Electoral, el de participación ciudadana, son las instituciones democráticas menos valoradas por los ciudadanos. En el Ecuador, permanecerá el riesgo oculto de los conflictos sociales porque las tensiones del país seguirán sin resolverse. Artículo de Ramiro Ruiz. Por una cruzada nacional contra la violencia, José Hernández, cuatro pelagatos. El asesinato de María Belén Bernal es un hecho pavoroso y sobrecogedor. La policía, según el ministro del Interior y sus responsables, va a operar cambios estructurales para paliar falencias e irregularidades y establecer un nuevo pensum de formación en la escuela de policía donde ocurrió esta desgracia. Esto, mientras la Fiscalía instruye el caso y pone a la disposición de los jueces al autor y a sus cómplices por acción u omisión. La sociedad, al parecer, no hará nada. Nada, al margen de este relativamente nuevo deporte que se ejerce con enorme virulencia. Se trata de dar muestras directas y fehacientes de lo que podría llamarse insurgencia emocional activa. En ese deporte conviten las sectas que pueblan las redes sociales. Estriven a hacer creer que se es más empático con una causa digna de ser defendida en la medida, y sólo en la medida, en que los miembros de estas tribus traten con dureza inconmovible y sorna matadora a todos aquellos que se expresan por fuera de sus cánones y no usan su jerigonza. Esas sectas desparraman irracionalidad como si ese fuese el principal atributo que expresa su identidad. Ese deporte se suma a lo que parecía ser, hasta ahora, el principal deporte nacional, diagnosticar sin cese desgracias, bloqueos y problemas que el país arrastra. Cada día, casi con pasión, se esgrimen los componentes del ser ecuatoriano y se habla de esos factores históricos, étnicos, culturales, la lista puede ser generosa, que militan en contra de cualquier posibilidad y expectativa de cambio. Como si los dados de la suerte ya lanzados no pudieran arrojar algún resultado diferente a lo que impone el destino. O la fatalidad. Así, esos dos factores, diagnosticar sin cese y ahora insurgirse emocionalmente en las redes, constituyen los dos pasatiempos de muchos de aquellos que dicen estar seriamente preocupados por la realidad del país. ¿Qué cambian? Nada. Su deporte consiste en guerrear cada día por entrar en el top 3 de las tendencias y aumentar el número de likes. El asesinato de María Belén Bernal plantea una realidad dolorosa, integral y nacional que no se solventa endosando todas las culpas a la Policía Nacional. Mujeres asesinadas o violentadas hay en todo el país. Los casos se extienden al conjunto de la sociedad y atraviesan todas las regiones, estratos, condiciones sociales, nivel educativo. Ese problema está diagnosticado y creer que la insurgencia emocional lo cura es soñar con los ojos abiertos. La solución de esa desgracia a las lacras contra la mujer y demás en el país no avanzarán de un ápice con plantones o acciones de cancelación en las redes sociales. ¿Es necesario manifestarse en la calle? Sin duda. Pero esa acción no basta. Las soluciones requieren no solo políticas públicas, sino estrategias para llegar al conjunto de la sociedad. Estrategias cuya herramienta central es la acción pedagógica. Las sociedades para renovarse necesitan cambiar de mentalidad. Solo así se puede aspirar a forjar nuevas actitudes. Ecuador necesita con urgencia una verdadera cruzada contra la violencia intrafamiliar que afecta a mujeres y niños y contra la violencia en general. Esas acciones merecen verdaderas movilizaciones nacionales en escuelas, universidades, familias, empresas, medios de transporte, en todo el espacio público en general. En ellas se deben involucrar el gobierno nacional, los gobiernos seccionales, los partidos, asociaciones, colectivos sociales, cámaras de la producción, medios de comunicación. Nadie debería quedarse al margen. Por supuesto, siguiendo el ejemplo de las democracias maduras, no se necesitan campañas moralizadoras, no sirven. La culpabilización no funciona como mecanismo de pedagogía social. El trabajo de escarmiento lo hacen los fiscales y jueces al probar que no hay imagen alguno de impunidad para los autores y los cómplices de delitos como los cometidos contra María Belén. Se necesitan campañas que sean disruptivas, atrapen la imaginación y sean fáciles de ser transmitidas por los mismos ciudadanos. Campañas que inciten al cambio y muestren las inagotables bondades de usar la razón y la palabra en vez de los golpes. José Hernández, Cuatro Pelagatos Noticias Internacionales Nuevas dificultades legales para Donald Trump El Departamento de Justicia puede revisar nuevamente casi 100 documentos clasificados recuperados por el FBI en Mar-a-Lago, la residencia del expresidente Donald Trump en Florida, el pasado agosto, documentos que ampliamente involucrarían la seguridad nacional de Estados Unidos. Esto gracias a la decisión de una corte federal de apelaciones que dejó de lado elementos clave de una orden de una juez federal de Florida, que había impedido al departamento investigar si Trump retuvo ilegalmente documentos de defensa nacional y obstruyó los repetidos esfuerzos para recuperarlos. El gobierno de Estados Unidos argumenta que el tribunal distrital probablemente se equivocó al ejecutar su jurisdicción para prohibir el uso de los registros clasificados por parte de Estados Unidos en una investigación penal y exigir que Estados Unidos presente los documentos clasificados marcados a un perito para su revisión. Estamos de acuerdo. El fallo de apelación permitirá que el perito conocido como inspector especial revise la mayoría de los 11.000 documentos incautados en Mar-a-Lago y permitirá a los fiscales acceso sin restricciones al lote más pequeño de registros clasificados. Durante una entrevista con Fox News, Trump hizo la afirmación extraordinaria, no respaldada por prácticas anteriores o precedentes legales, de que él tenía derecho a desclasificar documentos sin pedir nada a nadie si así lo deseaba. Si eres el presidente de Estados Unidos, puedes desclasificar simplemente diciendo que está desclasificado, incluso pensando en ello. Puede haber un proceso, pero no tiene por qué ser así. Eres el presidente, tú tomas esa decisión. Así que cuando lo envías, se desclasifica. Desclasifique todo. El tribunal de apelaciones falló pocas horas después de que la fiscal general de Nueva York demandara a Trump y tres de sus hijos, luego de realizar una investigación civil por separado sobre lo que ella describió como prácticas comerciales fraudulentas por mil millones de dólares. Otro frente legal de Trump es la investigación legislativa sobre el asalto al Capitolio. El comité que investiga los eventos del 6 de enero de 2021 anunció que retomará a sus audiencias la semana próxima. Rusos llegan a Georgia por los pasos terrestres y vía aérea para evitar ser movilizados. Tras el llamamiento de Vladimir Putin a la movilización parcial para enviar más hombres a la guerra en Ucrania, se hicieron virales en las redes sociales numerosos vídeos que reflejan las colas en los pasos fronterizos con los países vecinos de Rusia. Países como Georgia, Euronews ha acercado a esos jóvenes rusos que cruzan la frontera. La mayoría no quiere hablar ante las cámaras, pero los que lo hacen califican de locura la decisión del presidente ruso. Hay una cola de unos 10 kilómetros, dice este hombre. Llegué la pasada madrugada y solo he conseguido entrar. Hoy he hablado con mi amigo, está en Krasnodar. Me ha dicho que no hay hombres en las calles. Dice que es extraño, que no haya atascos, ni coches. Todos han desaparecido. Los ciudadanos rusos también intentan entrar en Georgia por vía aérea. Georgia suprimió la obligación de visado para los rusos en 2012. Alexander, otro joven ruso, dice que para él no hay vuelta atrás. Intentaré encontrar un trabajo en Georgia. Luego, ya veremos. Me iré a cualquier lugar, pero no volveré a Rusia. Todo aquello por lo que me esforcé tanto en Moscú durante 30 años fue en vano. Mi educación, mi trabajo, mi vida privada. Llegué a este lugar con las manos vacías. Las relaciones diplomáticas entre Rusia y Georgia están rotas y no hay vuelos directos entre ambos países. Sin embargo, los rusos llegan desde otros lugares donde no necesitan visado, como Turquía, Azerbaiyán o Armenia. En México, choques violentos ante la Fiscalía General mientras clavan justicia por Ayotzinapa. En México, una nueva protesta de activistas y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa acabó este jueves entre explosiones de petardos y con numerosos policías heridos, 11 de ellos por metralla y otros por piedras, botellas y otros objetos lanzados contra ellos. La tensión es muy elevada cuando están a punto de cumplirse 8 años de las desapariciones. Los manifestantes que se congregaron ante la Fiscalía General de la República en Ciudad de México exigen que el gobierno cumpla sus promesas y accione las 80 órdenes de aprehensión pendientes que incluyen a 16 militares, así como funcionarios de alto nivel relacionados con el caso. Escuchamos a Bidulfo Rosales, abogado de las familias. Que el Fiscal General nos diga por qué ha demorado en la ejecución de las órdenes de aprehensión, pero lejos de eso despliega la fuerza policial para evitar que podamos llegar a las puertas de la Fiscalía como el gobierno pasado, compañeros y compañeros. Para Rosales, la detención del ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Carán, acusado de haber fabricado la llamada verdad histórica sobre lo ocurrido, fue solo un relumbrón político que en realidad no ha llevado a esclarecer los hechos. El miércoles tuvo lugar otra protesta violenta ante la Embajada de Israel, país al que exigen la extradición de Tomás Terón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal. El pasado mes de agosto, un informe de la Comisión para la Verdad concluyó que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un crimen de Estado, con autoridades involucradas en todos los niveles. Un informe que ha revivado la polémica e incrementado la presión sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que haga justicia. En una remota playa de Tasmania, el mar devuelve los cerca de 200 cadáveres de ballenas varadas. Tras rescatar a una treintena de ballenas piloto que sobrevivieron a un varamiento masivo en la costa oeste de Tasmania, en la bahía de Macquarie se afanan en deshacerse de los cadáveres de sus compañeras. Cerca de 200 cetáceos no sobrevivieron y deben ahora ser devueltos al mar para evitar que los tiburones se acerquen a la playa, como explica el responsable de la gestión de este varamiento masivo. Es una gran cantidad de biomasa para estar tirada allí en el medio ambiente. Atraer tiburones siempre es un riesgo cuando hay animales en la playa y su materia se está filtrando en el agua. El plan ahora es depositar los cadáveres en el mar a cierta distancia de la costa. Los vientos, las corrientes y las condiciones del oleaje alejarán a estos animales con bastante rapidez. Esta no es la primera vez que en esta playa de Tasmania se enfrentan a una catástrofe como esta. De hecho, hace exactamente dos años, cerca de 500 ballenas piloto se quedaron varadas en este mismo lugar. Solo un centenar pudieron ser rescatadas y llevadas a alta mar. Estos y otros mamíferos marinos quedan varados con frecuencia en las costas del sur de Australia y Nueva Zelanda, sin que los expertos se pongan de acuerdo sobre los motivos. Entre sus hipótesis, enfermedades, errores de navegación, cambios repentinos en las mareas, persecución de depredadores o condiciones meteorológicas extremas. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo está gracias a Prescolar el Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Llámenos al 099-7372-081. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook Telesucesos Quito, Instagram arroba Telesucesos guión bajo, Twitter arroba Telesucesos 29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Gracias por acompañarnos. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.